¡Ay, tiro! El Canelo Álvarez peleará contra David Benavides en septiembre por estas tres razones, mis amigos. ¡Sí! ¡Imperdible! Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ¡ay, ay, ay! Amigos míos, ¿obligarán al Canelo Álvarez a pelear contra David Benavides? Y es que, pues luego del rompimiento que todos conocemos entre Saúl y el Canelo Álvarez con Premier Boxing Champions, ¡Ojo! Pues sí, no es un secreto. Todos ya habíamos perdido las esperanzas de ver Canelo Álvarez contra David Benavides en la 168. ¿Y por qué? Porque sí, esta promotora era la que iba a ser posible supuestamente esta pelea, mis amigos. Pero, ¿qué creen? Pues las esperanzas volvieron luego de que ayer, pues sí, se diera a conocer que el equipo del Canelo Álvarez, tanto como el propio Canelo, habían retomado las negociaciones con Premier Boxing Champions. Lo que en automático, como les digo, pues sí, al ser esta promotora prácticamente la única en poder hacer esta pelea, Canelo Álvarez contra David Benavides en la 168, otra vez se pone sobre la mesa. Y créanme, esta vez yo creo que Saúl el Canelo Álvarez sí enfrentará a David Benavides. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque sí, las cosas ya han cambiado muchísimo en el contexto y en lo que rodea esta polémica pelea. Y por eso yo pienso que es muy probable que Canelo Álvarez termine peleando contra David Benavides este 2024, mis amigos. ¿Y por qué? Porque en este mismo video les voy a compartir tres razones por las que yo creo y como dice en el título del video, Canelo terminará peleando contra David Benavides en septiembre del 2024. Pero no voy a empezar sin decirles también que claro que este video meramente pues son opiniones y también razonamientos míos o especulación como lo quieran llamar ustedes. No es una información oficial, pero sí es lo que yo pienso al respecto de esto. Bueno, pues ya dicho todo esto, hay que empezar con estas razones, estas tres razones por las que Saúl el Canelo Álvarez tendrá que pelear contra David Benavides este 2024, mis amigos. Y la primera, su regreso con Premier Boxing Champions. Pues sí, como todos sabemos y como les acabo de decir también en este video, ayer se dio a conocer que Canelo Álvarez a través de su entrenador y manejador que es Eddie Reynoso habría retomado negociaciones con Premier Boxing Champions. Sí, Canelo luego de romper con PBC regresa otra vez a esta promotora estadounidense y ojo lo hace respetando el contrato que tenía por tres peleas. Y como todos sabemos le quedan dos todavía luego de enfrentar a Yerber Charlo y Jaime Munguía aparece en la segunda pelea para mayo del 2024. Entonces, falta septiembre amigos míos y aunque muchos dicen que Canelo Álvarez quiere a Yermar Charlo, hermano de Yermel, otros dicen que PBC va a presionar a Saúl el Canelo Álvarez para que, para que pelee contra Benavides en septiembre. Y es que piénsenlo así y no piensen como fanáticos, piensen como promotores. Si Canelo pelea contra Munguía en mayo y si Canelo pelea contra Benavides en septiembre, ¿cuánto dinero creen que va a ganar Premier Boxing Champions por producir estas dos peleas del Canelo Álvarez? Las que para mí son las más grandes ahorita mismo en las 168 amigos míos. Así que Premier Boxing Champions hará hasta lo imposible porque Canelo acepte pelear contra Benavides en septiembre del 2024. Ahora bien, se viene la segunda razón y es la que le da credibilidad a este video y por la cual yo pienso que Canelo ahora sí va a tener que pelear contra Benavides en septiembre. Y es la promesa de Mauricio Sulaiman a David Benavides y a su equipo de que, de que si Canelo no pelea en septiembre, lo van a destronar y le van a quitar el título. Y es que ayer también se hizo muy viral una noticia o más bien unas declaraciones de David Benavides, quien filtró una supuesta promesa de Mauricio Sulaiman a él y a su equipo donde les dijo que si Canelo no pelea en septiembre, que ahora sí le van a quitar los títulos. Y es que el promotor del Bandera Roja también ayer salió a reaccionar a las declaraciones de su protegido David Benavides y dijo que él tiene fe en que Mauricio Sulaiman haga lo correcto. Y si Canelo no quiere pelear contra Benavides, sí se ha despojado de su título. Entonces, si Canelo quiere seguir siendo campeón indiscutido y si son ciertas también estas declaraciones de David Benavides, Canelo tendrá que pelear sí o sí en septiembre. Y es que, por si no se acuerdan o no sabían, Mauricio Sulaiman, tratando de justificar el porqué, todavía no se ha dado la pelea Benavides contra Canelo. Ha dicho que tienen que esperar hasta marzo para ahora sí ponerle una fecha límite al Canelo. ¿Y qué creen? Ya estamos en marzo, ya pasó el año que pidió también la WBC para esperar, para ver esta pelea. Y también para que Benavides tuviera paciencia. Entonces, pues sí, todo concuerda. Porque este mes le ponen fecha límite al Canelo y que David Benavides salga a decir que la WBC le prometió la pelea a Canelo Benavides en septiembre, pues tiene mucho sentido. Ahora bien, vámonos a la tercera razón y por la que creo yo, esta pelea también cada vez se pone más cerca. ¿Y de qué estamos hablando? De la presión social primero para que Canelo haga esta pelea y luego de la presión que Premier Boxing Champions le va a meter al Canelo Álvarez en dado caso que firme otro acuerdo con esta promotora. Y es que ya les expliqué en la primera razón por qué Premier Boxing Champions, pues va a querer hacer esta pelea a Canelo Benavides en septiembre. Pero hay otro factor muy importante que es la sociedad y los fanáticos. Porque Canelo Álvarez, con cada que alarga más esta pelea con Benavides, pues sí, recibe más críticas y también pone en duda cada vez más su continuidad peleando en el máximo nivel dentro del boxeo. Porque lo he dicho una vez y muchas, Canelo no necesita pelear contra Benavides por legado, pero sí, si quiere seguir siendo el número uno del boxeo. ¿Por qué? Porque está Canelo, porque está Benavides abajo y David Benavides amenaza con quitarle su reinado en los pesos súper medianos. Entonces, si Canelo firma con Premier Boxing Champions, como parece indicar, va a hacer esto. Pues sí, amigos míos, créanme, Premier Boxing Champions va a hacer lo imposible por amarrar al Canelo Álvarez para que pelee contra Benavides en septiembre. Y es que supuestamente ya hay un acuerdo para Munguía en mayo, pero Premier Boxing Champions está peleando para que este contrato nuevo que Canelo podría firmar con ellos sea por dos peleas, respetando el primero que era por tres. Y sí, mis amigos, aunque supuestamente Canelo quiere echarlo, cosa que yo dudo, Premier Boxing Champions no quiere hacer esa pelea porque quiere hacer Canelo Álvarez contra Benavides. Entonces, también hay que sumarle, como les digo, la presión social a la que si el Canelo Álvarez le presta atención, va a tener que hacer esta pelea contra Benavides en septiembre. Pues ahí están las tres razones y hay que hacer un repaso rápido por si se las pidieron o no las entendieron. Vaya, la primera es el regreso de Canelo Álvarez a Premier Boxing Champions, el que en automático pone esta pelea como posible otra vez entre Canelo Álvarez y David Benavides. Y la segunda, la polémica promesa que filtró David Benavides de Mauricio Sulaiman a él y a su equipo, donde el presidente y el dueño de la WVC le dijo a Benavides, si Canelo no pelea en septiembre, le voy a quitar el título. Cosa que, como les digo, pues debería de pasar porque es lo que se tiene que hacer si respetamos el reglamento. Y la tercera y la última, la presión que Premier Boxing Champions le va a poner al Canelo si regresa y firma de manera oficial con la promotora. Y también la presión social que le van a poner todos los fanáticos, todos los expertos y todas las personas que exigen y quieren ver esta pelea, mis amigos. En fin, pues ahí está la información. Les digo, no es oficial, son pensamientos o especulaciones mías. Pero sí les pregunto, ¿ustedes qué creen que pase? ¿De verdad Canelo por fin enfrentará a David Benavides o no lo enfrentará y dejará vacante su título? O más polémico, ni siquiera se lo van a quitar. Pues déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. En fin, pues nos vemos en la próxima. Adiós.